Yo, yo mujer, solo quiero decirte una cosa, pero lo escuches Toma un momento, para escribir tus fantasías y dale tiempo Yo no pretendo arruinarte los sentimientos Tú estás marcada y eso ahora yo lo entiendo, yo lo entiendo Dibújame, con cargoncillos y acuarelas, con pinceles o con cuerdas Dibújame, en el espacio que tú quieras, solo dibújame Dibuja lentamente mi silueta en tus espacios Deja que mis caricias te brinden lo necesario Que el rojo de la pasión te ayude con esos trazos Dibújame firmemente, así perdurará el ocaso Dibújame en tus sueños como algo innecesario Yo prometo sorprenderte y demostrarte lo contrario Dibújame también entre tonos claros Yo pondré la intensidad con todos mis actos Dibújame completo con todo y mis defectos Te juro con el tiempo los encontrarás perfectos Dibújame a tu tiempo sin afanes ni pretextos Para que al final del cuento sepas que sí fue perfecto Yo, sepas que sí fue perfecto Dibújame con carboncillos y acuarelas Dibújame con pinceles o con cuerdas Dibújame en el espacio que tú quieras Dibújame, solo dibújame Dibújame con carboncillos y acuarelas Dibújame con pinceles o con cuerdas Dibújame en el espacio que tú quieras Dibújame, solo dibújame Solo dibújame mujer en tu corazón y en tus espacios A.K.A. Fresh Contra cara 2020